No es por nada No, nada, hijito, pero me quedó riquísimo el pastel que te hice. No, estoy seguro, se ve que está. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños, hijito. No, no, pero es que no es mi cumpleaños. ¿Por qué te preparé un pastel? Por el día del padre, chatita. Ay, claro. Bueno, para que estamos dos padres, así hay que poner otra vela. A ver. A ver, vamos a prender la velita. ¿Quién será quien estará tocando? Tienen que pedir un deseo los dos, ¿eh? Ya llegó la pizza. ¡Súper! ¡Jesús! Papá. Llegué a tiempo y me agarró sin cartera. Ah, hombre, por favor, yo invito. ¿Y con toda la cartera, güey? Pásale, pásale, hermano. Sí, permiso. Eh, no, disculpe, no, no tengo cambio, señor. No te preocupes, hermano. Quédatelo. ¿Ah? Y escucho un buen consejo. Nunca, nunca te lleves una maleta con ropa que sea para unos huerfanitos. No me preguntes por qué. Ándale, hijo. Muchas gracias. Ándale, que se acaban las velitas, ándale. Ándale, entre los dos van a pagarla. Sí. Ándale, hay que soplarle. ¿Tienes que soplarle? Ándale, órale, órale. Pidan un deseo. Uno, dos, tres. Bueno, primero la pizza, ¿sí? Le primero la pizza. Y después el pastel. ¡Qué rico! Bueno, tú y yo, tú y yo. Voy, 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 porque ya estoy muy consentido, voy a abrir. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día del padre te las cantamos a ti. Y muchas felicidades. Un pequeñísimo regalo para mi segundo padre. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Eso es Kika! Todavía siguen los celos, mi amor. Pues, ¿cómo? Si ya oíste, ahora soy su segundo padre. A ver. Ahora sí, vamos a partir el pastel. Ahí está, ahí está, ahí está. Y después, ahí está. No, no, no. Ahí viene la novia Jesús, alma, Jesús, alma, Jesús, alma. Ahí nos llegó la novia, Jesús. Sí, padre. Vamos pasando, por favor. Ahora sí, princesita, ya llegó el gran momento. No se preocupe, señor. Te encargo a las dos. Ya que la cuido. Con mucho cuidado, mía. Recuerda que en el corazón... ¡Qué emoción que vamos a llevar! ¡La cola del vestido de la novia! Sí, vale. No, no es cierto. Iniciamos con los padrinos de velación. Sí. Oye, no se me notan mucho las bobis, ¿eh? No, moco, sí. Te ves hermosa. ¿Te acuerdas de la boda, mi chiquitirri? Claro que sí. Mi bolita de desodorante fue hermosa. Oye, sorullo. El negrito es el único tuyo. Después de la misa, nene... Oye, Aida, estás en la casa de Dios. Sí. Pero sí. Sí, sí, sí. Te amo, Mariselita linda. Ay, y yo a ti. Mira qué ironía. Que nos hayan tocado las arras, ¿no? Sí. El dichoso dinero. Vamos. ¿Y para cuándo es su boda, Panfio? Eh, doña Susana, pues todavía no lo sé. Podríamos hacer la doble. Claro, si a Chatita no le molesta o nos agarra las nicasos. Ojalá que no. ¿Estás nerviosa, hijo? No. No, sí estoy nervioso, mamá. Pero no me hace más feliz es que esté aquí conmigo. Ay, hijito. Sabe cuánto la quiero, ¿verdad? Y yo a ti, hijo. Que Dios te bendiga, hijo. Vete. Vete, vete. Vete, vete. Yo empiezo a volar Pero somos una mitad Solo hay que soñar Yo solo he querido Pareja ideal Guau, amiga Sí te pareces una princesa Ay, sí, totalmente Vamos, Valentina Sé que vas a ser muy feliz Al lado de Almita, hijo Usted siempre lo dijo, mamá ¿Le da su bendición? Claro que sí, hijo Que la Santa Cruz de Jesucristo Baje del cielo Sobre de tu cuerpo se extienda De todo mal y peligro La Santa Cruz te defienda Amén Que usted bendiga, hijito Gracias por todo Gracias, Tocayo De veras que haces las cosas De una forma Que solo tú puedes Puedo finalmente pensar Que mi vida Ya no va a estar de cabeza Si ya puede estar así Y sería mucho pedirte Que me dieras una señal De que todo va a estar bien Tal vez no parezcamos Tal para cual No vuelas tan alto No vuelas tan alto Que empiezo a volar Pero somos humanos Y se vale soñar Yo soñé que tú no eras Mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero Pueda pensar Hoy tú y yo somos uno Y así vamos a estar Porque cuando... Mi amor Mi ángel llegaste No me iba a perder esto Por nada del mundo Jesús Te entrego a mi hija Que es lo más preciado Que tengo Te admiro mucho Sé que vas a hacerla Muy feliz Esa será mi misión Todos los días Don Sebastián Gracias, Gerno Los quiero a los dos Que disfrutes su boda, jefa Además No te había dicho ¿No viste la sorpresa Que nos mandó El padre Domingo? Nada más Al arzobispo Bueno Quédame, licenciado Que voy a disfrutar Cada segundo Bueno Bienvenido En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Estamos aquí reunidos Para celebrar la boda De Alma y Jesús ¿No me vas a decir nada, Delia? Es un plan Enrique No seas impaciente El sacramento del matrimonio Es el pilar de la familia De la sociedad Qué hermosa se ve, Alma Haciendo una maravillosa pareja ¿Y tú? ¿Eres casada? No Haciendo una maravillosaDavid El profesor cu presidenta Cámbar Quédame Quédame Cuál Quédame 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 ía ¡Suscríbete al canal! Ya está aquí la cara que van a poner todos. ¿De quién hablas? Vamos a la segunda lectura, por favor. ¡No! ¡No! ¿No puede ser? Ay, esa licenciada Delia es más buena que el pan. El punto verde. Sé que le implantaron a Rogelio un dispositivo de localización. Oye. ¡El pichón! ¡El pichón libre, mi amor! No, 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 pichón, todavía no estoy libre. La licenciada Delia me dio permiso de venir. No, no, no. ¿Qué? Uf. Uf. Uf, mi amor. Entonces tú y yo podríamos estar haciendo... ¿Podríamos proceder con la segunda lectura? Ah. ¿Sí? Sí. No hablamos de su señor. En tu granito, mírelo. ¿Dónde está? ¡Ay, míreme! ¡Allá! ¡Salúdalo! Ay, chiquito. Amor, te amo, te amo. Perdón, perdón, discúlpeme, discúlpeme, con permiso. Ay, alma, Jesús, les voy a leer la carta de San Pablo a los Corintios. Un himno al amor. El amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se embanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo perdona, todo lo cree y todo lo espera. El amor todo lo soporta. Es cierto, Jesús, el amor todo lo soporta. Sí, alma, el amor todo lo espera y gracias a eso, ahora soy muy, muy feliz. Aquí estamos celebrando la unión de estos dos seres ante los ojos de Dios. Alma, Jesús, serán muy felices. Lo único que le pido a Dios es que ya no te metas en tantos problemas, hijo. Mi tocayo dice que ya no. Claro, claro, claro. Los problemas son parte de nuestras vidas, pero este amor nos deja una gran lección, que hay que luchar siempre. Jesús creía que Alma era un amor imposible, y ya ves, Jesús, no lo fue. No lo fue. Si alguien se opone a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. ¿Yo? Este... Ay, ¿qué iba a decir? Ah, que yo estoy muy emocionada, padre. ¿Qué? Y dense de santos que no traje mi nica, si no los agarro a nicasos a todos. Órale. Amor. 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 Gracias por ver el video. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Amén. Tengo todo preparado, pichona. Pero está la licenciada Adelia y los agentes que te trajeron, pichón. Sí, sí, pero tengo un plan que no puede fallar, mi amor. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿estás conmigo? Siempre y para siempre, pichón. ¿Mamá? ¿Qué pasa, amor? No sé. Esa monja. ¿Cuál? En la que está con Valentina. ¿Y con ella? No sé, hay algo raro, algo, algo que no está bien. No sé, hay algo raro. No sé, hay algo raro. ¿Qué te dio la monjita, Vali? Nada, este papel. A ver, a ver, ¿qué es? Te amaré por siempre, hija. Perdóname. ¿Era tu mamá? ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Azco! ¡Búsquela, búscalala! Ahora voy a pedir un fuerte aplauso para Alma y Jesús. ¡Búscalala! ¡Búscalala! ¡Gracias! 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 ¡Jesús! Jesús, contigo cometí el peor pecado. No sé si puedas perdonarme por todo lo que te he hecho. El único que puede perdonarte, Verónica, es Dios. Y para mi princesa siempre serás su madre. Mi amor, no tengas miedo. Te amaré siempre. Te suplico, te ruego que me perdones. Ay, Jesús, Eugelio, me arrepiento de todo el mal que les hice. Ay, Marcia, perdóname por lo que le hice a tu hermana. No tengo nada que perdonarte. Ay, me duele y me duele. Ay, mi duele. Les aviso, les anuncio que en contados minutos estará con nosotros el sensacional Grupo Matute y Jorge D'Alessio. Sí, cómo no, un aplauso. Ellos nos van a poner a sandumbiar a gozar y a bailar con sabrosura. Sí. Ahora sí, que pase el amante de Lechera. Ay, no, no. No, 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 es que estoy feliz porque mi pichón ya está aquí. Damas y caballeros, recibamos con alegría y júbilo a mi querida Amigui, Alma Montemachal. Y al secretario, al secretario. No, al secretario no. Pichón, por favor, no es secretario, es ex secretario Jesús García. Sí, 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 whatever, whatever. El amor de Dios. ¡Que viva los novios! Gracias. 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 Estamos muy agradecidos y de verdad es un placer que estén todos nuestros amigos y la gente que queremos aquí. Gracias por acompañarnos. Les queremos muchísimo. Por favor, un cálido aplauso a los novios de su primera fiesta como marido y mujer. ¡Ay, ay, ay! Buenas noches a todos. Esta sin duda será una boda como ninguna otra. A partir de este momento queda prohibido estar sentado todo mundo para arriba. ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Todas por arriba! Te conocí en un bazar un sábado al mediodía. Entre la gente y los puestos de pronto tú me seguías. Te detuviste a mi lado a ver qué cara ponía. Yo me probaba una cruz, a un pantalón me vestía. Tú me dijiste, no te vas a hacer, otro color tú deberías hacer, porque al rato te vas a hacer. Vamos finito a comer. Me enamoré de ti en un bazar. Me enamoré de ti en un bazar. Entre cuadros y revistas, también cerca de discos y jeans. Entre cuadros y revistas, también cerca de discos y jeans. Soy tan feliz, mi ángel. Eres la mujer que amo a la que le entregaré mi vida. Y yo te entregaré la mía, Jesús. ¿Te confieso algo? ¿Qué? Le tengo pavor a las alturas. ¡No! Sí. Pero salté por ti, porque estaremos juntos. Siempre juntos. ¿Me permites, Jesús? Ah, sí, está claro, claro que sí. Por favor. Hijo, mira. Hace muchos años, perdí a mi hijo. Y tengo que admitir que me enojé mucho, mucho. Me enojé mucho con la vida. Tenía mucho coraje. Pero ahora entiendo por qué se llevó a mi hijito y después se me echó a mi hijito. ¿Por qué, mamá? Lo hizo para darme la oportunidad de conocerte. Dios me puso en tu camino para cuidarte y amarte por el resto de mis días. Por el resto de nuestros días. Te quiero, mamita. Yo no acabaré de darle las gracias a mi tocayo por haberme regalado una segunda madre. ¿Sí sabes cuánto te amó? ¿Te lo he dicho alguna vez? No. Como de aquí a Mercurio. Unas 25 veces, ir y vuelta. Por tres más dos. Déjame hacer cuentas, hijo. ¿Es mucho? No, hombre, eso es un montón. Como sea, yo también te amo mucho. No tendría manos, ni pies, ni nada para contar todo lo que te amo, hijo mío. Te quiero, hijo, te quiero. No va a ser una boda como ninguna otra. A partir de este momento queda prohibido estar sentado todo el mundo para arriba. Todavía me acuerdo de cuando yo pensaba que Jesús no era para ti, hija. Ni lo digas, papá. ¿Te he equivocado, estaba? Sí, papá. Tienes mucha suerte, hija. Haber encontrado a un hombre tan bueno. Sí, lo sé. El tocayo de Jesús nos adora. A él hay que agradecerle que me haya dado una hija tan maravillosa. Ay, papá. Tú eres increíble. Gracias. Gracias por permitirme existir y amar. No, 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 no. Nunca me imaginé que tuvieras tu casa. Mira. Así. Tan limpia. Lástima que se me fue mi mimita de oro con la abuelita Alma Montemarino. Pero tú, carita pelada, vas a pagar lo doble. Miren, muchachas. Qué bonita carita tiene esta. Casi de porcelana. ¿Qué se te pasa? Por la abuelita de la cara con la carquitero. Vas a ser nuestra esclava, miquita, ¿eh? No sabes con qué te metes. Esta se queda muy de la... Ay, ¿sí? ¿Te da asco lavar los baños? Mi reina, ¿te da asco? ¿Por qué tú me das más asco a mí? ¿Eh? Mátala, lleno, mátala. Mátala, lleno, mátala. Mocito, mucito, miserable. ¿Eh? La muerte es un regalo para ti. ¿Eh? ¡No, no, no, no! Una más, una más. ¡No, no, 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 no! Ya no estás triste, Valeria. Ay, es que solo tengo a mi papá Jesús y a mi amiga Alma. Quiero a mamá, Kiko. La voy a extrañar mucho. No sufres, Valeria. A mí me duele muchísimo verte llorar. Venga, tienes una familia padrísima. Estoy un poco nerviosa con esta situación. Yo también, yo también, pero lo vamos a lograr, pichón, no lo vamos a lograr. Pero, por supuesto que lo vamos a lograr, pichón. Claro que sí. Tú y yo tenemos que estar juntos y pronto. ¿Están listos ochenteros? Pues que siga la fiesta. Cuando yo tenía tu edad, me encantaba bailar. Y cada vez que te veo, me hace recordar lo lindo que es ser niño. Tú también eres muy linda, Marcia. Hoy, que es un día tan especial, te prometo quererte y bailar por ti hasta el último día de mi vida. ¿Me dejas, Ray? Sí, mamá. Licenciada. ¿Qué pasa? El licenciado Ripa Duneira. ¿Qué con él? Yo con la señorita Patricia. ¿Y qué haces aquí? Muévete. ¡No, corre por él! Alma. Jesús. Muchas felicidades. Gracias, campeón. Y ya saben, si necesitan de protección, cuentan conmigo. Gracias, hermano. No, no puede ser. ¿Qué tal? Pichón en verdad. Pichón a mamá. Es suave, Pichón. Pichón a hermosa. Básicamente, Pichón. Whatever. Pichón bailador. Pichoncitos, pichoncitos, pichoncitos a la vista. Pichón, 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 pichón. Pichón, pichón, pichón. Pichón, pichón, pichón. Pichón, pichón. Te lo dije. Arriba, alas. 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 Espóselos. No, 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 licenciada, no. Hoy es día de festejo y está bien bonita la danza. ¿No lo ves? Rogelio se ha cambiado y ¿verdad que no? ¿Que no los espóselos? No, no, no. No, no. Tú, tú y tú y yo todos alguna vez hemos sufrido por un mal de amores. Bendito el día en que te conocí fue cuando supe que al fin sería feliz gracias a ti. Cosita hermosa Toda mi vida ha cambiado de luz la has llenado con tu sonrisa No hay nadie más como tú para mí mi amor bonita me has regalado cinco razones para amarte aún más Desde que te conocí soñé con este momento. Yo volvería a vivir cada instante para estar aquí contigo. ¿Usted? De nosotros los niños depende tener un mundo mejor. No importa la edad Los abuelos también nos enamoramos sin importar la clase social Y lo que nunca se nos olvidará es amar No importan los obstáculos las pruebas o las personas que se opongan a tu amor Cuando alguien es para ti tarde o temprano terminarán juntos Siempre hay que soñar en grande y de una u otra forma las cosas siempre se acomodan ¿Por qué? Porque el amor manda Me tengo que ir, mi amor Tengo una cita muy importante El tiempo se pasa volando ¿Vas a ver cómo se pasa? Aquí voy a estar para ti Esperándote con Fernandito con nuestro hijo, mi amor Gracias, Lucho Eres una mujer extraordinaria, Patricio Nunca terminaré de agradecerte todo lo que has hecho por mí Lamento interrumpirlos pero ya es hora, Rogelio Déjalos Es su despedida ¿Cómo lo tienes, Julio? Yo también, Rogelio Te amaré toda mi existencia ¿No? ¡Ven! ¡Ven! ¡Suéltelo! Te amo Te amo Te amo Papá ¿Qué pasó, princesa? ¿Así termina el cuento de la reina y el ayudante? Claro, claro Así termina el cuento con toda la familia unida ¡Guau! ¡Qué padre! Pero acuérdate que este cuento es mágico Así que espérate porque seguro hay algo más Mira Ya saben que las amo muchísimo, ¿verdad? ¡Mmm! Vente, hijita Deja los tortolitos ¡Bombos! ¡Muyos hijos! ¡Vengas! 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 Qué hermoso lugar, Jesús El marco perfecto para nuestro amor Tú te mereces mucho más, mi amor ¿Qué pasa, mi amor? Es que estoy recordando cuando eras mi secretario Qué curioso Por un momento te vi como mi jefa Yo iba... No, digo, perdóname, licenciado Montemayor Jesús, ¿en qué quedamos con la palabra perdón? Pues sí, perdón Es que si no me perdona, pues... Yo me pongo así como que ya sabe, nervioso Y empiezo a hablar y hable y mejor perdón Y todo fue porque la vi así Y le quería decir que... Pues es una historia larga, pero le podría dar la versión corta Que es que yo... Ir... Tal vez no parezcamos... Tal para cual... Tú vuelas tan alto, yo empiezo a volar, pero somos humanos y se vale soñar. Yo soñé que tú eras mi pareja ideal y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar. Hoy tú y yo somos uno y así vamos a estar, porque cuando se llama de verdad, no importa la distancia, he dado la clase social. Lo único importante es besarse con sinceridad, contigo es tan fácil la fidelidad. Cuando se llama de verdad, lo que digan los vivas no importa nada. Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación, solamente el amor manda. Mi pasión es cuidarte, mi misión es lograr, que me ames despierto dormido y me veas cada despertar. Y ya que estamos hablando, quiero aprovechar y decirte que esto en verdad no lo había sentido jamás. Porque cuando se llama de verdad, no importa la distancia, he dado la clase social. Lo único importante es besarse con sinceridad, contigo es tan fácil la fidelidad. Cuando se llama de verdad, cuando se llama de verdad, lo que digan los vivas no importa nada. Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación, solamente el amor manda. ¿Ya le dije hoy que la amo, licenciada? Me encantaría volver a escucharla. Te amo hoy, más que nunca te adoro. ¿Hasta el fin del mundo, Jesús? ¿Hasta el fin del mundo? Porque el amor manda. Sí que manda. Sí que manda. Sí que manda. Sí. Sí.